Horóscopo de Sagitario para hoy, 7 de julio. Durante la segunda mitad del año, las inquietudes profesionales de Sagitario le impulsarán hacia terrenos de trabajo que despierten su motivación. Será clave para que Sagitario emprenda, con grandes expectativas de éxito, una nueva etapa en su carrera y economía. Tomar las riendas de su vida permitirá a los nacidos bajo este signo del Zodíaco establecer ciertas prioridades que le harán sentir con mayor libertad para encontrar la felicidad. La posición de los astros podría alterar el estado emocional de Sagitario, pero hoy, habrá ciertas discusiones con la pareja. Si estás soltero, el amor ronda cerca, alguien del pasado podría volver con intención de conquistar a Sagitario y disfrutar con un romance de película. Sagitario estará de mejor humor, con más energía para realizar cualquier actividad, así que tendrá buena salud. Visita videntes.com, las mejores videntes por teléfono. Y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¡Gracias!